Yo viví dos golpes de Estado. Durante la Guerra Fría, siempre que había la hipótesis de algún gobierno popular en Latinoamérica, había también la posibilidad de rupturas institucionales baseadas en la fuerza o de una intervención. Militar o de una variante de una intervención militar. Era como si instaurase el proceso de control que cualquier tentativa de reforma y de ampliación de las condiciones sociales, más también y sobre todo de la cuestión de soberanía de las riquezas de cada país, colocasen luego una salida. Y esta salida era el golpe militar. El Brasil sufrió uno, como otros todos, muchos, no digo todos, pero muchos países de Latinoamérica, principalmente en el Pone Sur. Y esto duró 21 años. Un golpe de aquella época era un golpe que simplemente se destruía la democracia. O sea, no se permitía derecho de organización, derecho de opinión, de verdad y de presa. Y la oposición era presa, torturada, exilada o muerta. Y esto ocurrió en los países de aquella época. No en todos. Y esto es contradictorio porque en algunos no hubo una completa destrucción de la base económica y social. El Brasil fue uno de ellos. Hay que reconocer, yo fui presa política, pero hay que reconocer una diferencia. No en todos los generales hicieron una política de abertura, internacionalización y venda de las riquezas nacionales. No en todos. El Brasil tuvo diferentes etapas. Si ustedes un día estudian Brasil, verán que tienen una etapa en que se tenta un desenvolvimiento autónomo y que pierde una brutal, aún una brutal, dictadura militar. Las cosas, a veces, son bien contradictorias. Bueno, este proceso fue un proceso muy duro. Duró muchos años. Y una cosa debemos aprender desde el punto de vista teórico. Un golpe no es un evento. Un golpe no es el día en que el marichal nuestro tomó el poder en Brasilia y se sentó en la cadera en el Palacio del Panalto. No es eso. Un golpe es un proceso. Era un proceso de mudanzas económicas, de mudanzas sociales y, sobre todo, de mudanzas políticas. Y el golpe militar fue eso. Teve varios etapas. Varios etapas. Hasta para acabar, tiene etapas. La diferencia de este nuevo golpe es que este golpe es, sin duda, diferente. Porque él no es un golpe militar. No es un golpe que fecha el país. Es un golpe parlamentario, un golpe de la elite, de seguimientos del parlamento. Es un golpe de los medios de comunicación. Es un golpe también de las corporaciones jurídicas, de parte de ellas. No es de todas las corporaciones. De parte de ellas. ¿En qué consiste este golpe? ¿Cuál es la característica si a gente contrapone los dos? Es que es un golpe que instaura en la democracia, y esto es muy importante. Instaura medidas. Algunos llamarán como Estado de excepción. Es tener partes de la democracia corroídas por procesos de fechamiento institucional. Por ejemplo, usted tiene funcionando la democracia, pero usted quebra la base de la democracia que es el voto directo y secreto. Yo tuve 54 millones y medio de votos. Ellos todos saben que la cuestión de las pedaladas fiscales es ridícula. Porque se trata de 0,01% del orzamento público. Y si yo fuese, y si yo sofrí un impeachment, todos los presidentes anteriores a mí terían de sofrir. Hasta porque lo que yo hice, ellos hicieron una proporción. Porque nunca fue crimen, nunca fue. Entonces, cuando ellos, ¿y por qué hacen eso? Esta es la pregunta que comienza de facto lo que yo hice. ¿Por qué? Porque son malos. Sería una respuesta muy simplista. No es porque son malos. Hacen esto. Primero, y sobre todo, porque quieren encuadrar Brasil social, económica y geopolíticamente en un proceso que cuando Lula se eligió en 2003, nosotros interrumpimos. Que era la introducción en Brasil del neoliberalismo. En cuanto todas las empresas públicas de la América Latina, todas, fueron vendidas y privatizadas. El Brasil mantuvo durante, hasta ahora, tres grandes bancos. El Brasil tiene tres grandes bancos públicos. Banco público en Brasil es el siguiente. Y usted controla, no mínimo, 51% de las acciones del banco. Y por tanto, y usted indica, la dirección del banco, todo el control y accionario del banco es suyo. Es un banco de control del Estado brasileño, pero un banco que transacciona sus acciones en el mercado. Pero es público. Dos grandes bancos son así. Banco comercial. Banco do Brasil, que empresta para los grandes produtores en el país. Y el banco de caixa económica, que es un banco inmobiliario. Y, al mismo tiempo, tenemos un banco inteiramente público, que se llama BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social, que es un terror para ellos, porque este banco da al país el instrumento de financiamiento del investimiento, sea social, sea de infraestructura, sea industrial, sea de pequeñas y medias empresas. Este banco tiene un funding que es mayor que el funding del Banco Mundial. Entonces, esto no había sido privatizado. La Petrobras, antes de Lula llegar en 2003, debía ser privatizada. Pero, cuando llegamos, paramos todo este proceso. Fortalecemos los tres bancos, fortalecemos Petrobras, demos, no fue la suerte, porque nos esforzamos para esto, de descubrir una área de petróleo que es muy importante en Brasil, que está hasta, no está siempre, está hasta 7.000 kilómetros abajo de la lâmina de agua. Entonces, este país también ousó, en la área tradicionalmente reservada para una discusión geopolítica del poder, da importancia, primero para la América Latina, porque son nuestros vizinos, y ellos son la región del mundo donde estamos. Entonces, construimos relaciones bilaterales y multilaterales con ellos. construimos Mercosul, UNASUL, CELAC, en sustitución a otras formas de organización. Demos importancia a África, porque nosotros somos el mayor país negro fuera de la África. Y si se considera la África, somos el segundo mayor país negro después de Nigeria. Entonces, tenemos que dar importancia a nuestras raíces. Ellos, cuando llegaron ahora al poder pelo golpe, fecharon embarradas en África, porque en África no es importante. Muchos, los chinos, achan lo contrario. Además, construimos el BRICS, algo imperdonable, porque el BRICS es la fuerza de los emergentes, de economías como Brasil, Brasil, Rusia, Índia, China y África del Sur. Están los continentes y nosotros construimos dos instrumentos importantes del BRICS. Un banco de investimiento y un acuerdo que se llama, se llama un nombre muy feo, se llama acuerdo contingente de reserva, pero, en términos de explicación de lo que se trata, es muy simple de entender. Funciona un poco como un Fundo Monetario Internacional de los BRICS. Es un acuerdo de sustentación de los países BRICS de antes de turbulencias cambiadas. Y, sobre todo, esto significaba una multilateralidad efectiva en el mundo. Efectiva. Porque tener estos países, que son con grandes poblaciones, son países muy significativos, que detienen una parte expresiva de las reservas minerales, para no decir la parte más expresiva, que tiene el 50% de toda la biodiversidad del planeta, que detiene la agua, que tiene petróleo, y, sobre todo, que tiene la mayor riqueza, que es la población. Grandes poblaciones. Y países que buscaban superar el atraso histórico. Além de BRICS, hicimos una otra cosa, que se llama G-20. Porque G-20 también ampliaba la cuestión de la multilateralidad de las relaciones internacionales. Bueno, entonces, ¿qué aconteció? En Brasil, nosotros tuvimos una acción imperdonable también, que es colocar, por la fuerza del fato de que fuimos eleitos para esto, colocarle al pueblo en el orzamento. Reduciendo la pobreza, tiramos 36 millones de personas de la pobreza. Construimos un conjunto de programas sociales muy expresivos. Como Bolsa Família, que garante que las familias con crianças y niños tengan protección social. Porque en Brasil tenía protección social los más viejos. Los niños y niños no tenían. La curva de la desigualdad era siempre mayor. Cuanto más, 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 más. Los jóvenes y jóvenes las personas fuimos. ¿Qué permitió que nosotros conseguíssemos colocar las niñas en las salas de aulas y también vacinas, disminuido todas las infecciones. También tomamos providencias, no solo para la distribución de renda, porque también creció el salario real en Brasil, porque la distribución de riqueza no es igual a la distribución de renda. La distribución de riqueza para el pueblo es tierra, casa y aposentaduría, simplificando las cosas. La distribución de tierra, nosotros hicimos una de las mayores distribuciones de tierra en Brasil, y casas, este fue el programa que más generaba conflicto escaboteado, porque es el mayor gasto de los orzamentos. Nos gastamos en casas para la población más pobre, 94 billones de dólares. Ahí, nos ganamos cuatro elecciones consecutivas, dos con Lula, dos con él. Por tanto, ficou claro que en la democracia, este programa seguiría. ¿Qué hicieron ellos? Ellos hicieron una cosa que fue receitada. ¿Cómo es receitada en español? Que fue... Que fue... ¿Receitada? ¿Receitada? ¿Receitada de presencia? ¿Receitada mesmo? ¿Receitada mesmo? ¿Receitada? Milton Friedman. ¿Qué es el siguiente? Cuando, si usted tiene un proyecto que no va, no va por elecciones directas, aproveche una crisis. Aproveche una crisis para que sea posible transformar lo que es políticamente impensable en políticamente inevitable. Y esto hicieron cuando, en la mitad de 2014, yo concordo a segundo turno, en novembro de 2014. Final de octubre de 2014. En novembro ya concluí. ¿Qué acontece en el segundo semestre de 2014? Y acá, en este país, y ustedes sofrieron las consecuencias. El derrumbre del precio del petróleo y de las comodidades. El petróleo cale como uno, 120 dólares el bajil, para algo como, hasta llegar, en algunos momentos después, en 2015, llegó hasta 28 dólares. Es una queda monstruosa. El Brasil no depende directamente tanto del petróleo. Pero depende donde se dará el mayor impacto del petróleo. En la crisis fiscal, en la cuestión examentaria. ¿Por qué? Porque tributamos el petróleo. Nos tributamos y no es el barril del petróleo. Son los lucros de la Petrobras. También cae el minero de ferro. Nos tributamos el minero de ferro. Caen todos los precios de los alimentos. Una parte de nuestra, vamos a decir, de nuestro orzamento fiscal, fue, ¿por qué? Porque estaba baseada en comodidades. Por seis años, nos evitamos que la crisis nos atingisse. La crisis de 2009. Seis años. Ela fue apareciendo cinco o seis años. Porque ela es de 2008 y 2009. Entonces, ellos aproveitaron el receito. La receita de Friedman. Aproveitaron. ¿Cómo aproveitaron? Yo soy eleita tres meses. Después, ellos entran con el proceso de impeachment. Porque tuvieron la conciencia de que no sería posible otra elección. Yo gané esta elección muy dura. Un conflicto muy grande. Y hice 54 millones y medio de votos. ¿Quiénes son ellos? Ellos son. Al contrario de la dictadura militar, que la frota norteamericana comenzó a se deslocar para dar protección al golpe militar, y todos los archivos que están abiertos demuestran que había una interconexión fuerte entre los brasileños y los Estados Unidos. En este golpe, no voy a decir que no tiene dedos internacionales. Tiene. Lo que estoy diciendo es otra cosa. Estoy diciendo que la dinámica de este golpe es propia de los brasileños. La elite brasileña es suficientemente una elite reaccionaria para hacer este golpe. La elite que hizo el golpe. Entonces, este golpe es fruto de un proceso político, claro. Ahora, junto con la crisis económica, ellos desencadean cuando entran con un proceso de impeachment, una crisis política. Porque el gobierno paraliza. Esto es importante de entender porque este puede ser el padrón de los golpes en la América Latina, de los golpes parlamentarios. Y hoy, a un año del golpe, ¿cuáles son las consecuencias? La primera consecuencia clara del golpe, clarísima, es que no se da un golpe y se destróe la creencia de las personas en las elecciones directas, en los procesos elitivos, la creencia en las instituciones, sin afectar las otras instituciones. El Brasil tiene hoy las otras instituciones afectadas. La segunda cuestión que se levanta es que también todo esto se convive con una otra crisis, que es también razón del golpe, que es la cuestión del combate a corrupción. La cuestión del combate a corrupción es así. En Brasil, para que ustedes tengan una idea, el procurador que es responsable por conducir los procesos de investigación, se llamaba, hasta nosotros llegamos al gobierno, el pueblo, la prensa, se llamaba de engavetador general de la república. ¿Por qué se llamaba de engavetador general de la república? Porque todas las denuncias de los procesos, él abría la gaveta y colocava dentro de la gaveta y fechaba la gaveta. Logo, un engavetador. ¿Qué nos hicimos? Nos respetamos el Ministerio Público. Escolhemos dentro de la lista aquellos que el Ministerio Público, los otros procuradores, todos tenían votado. Es bueno saber que el Ministerio Público en Brasil es absolutamente autónomo. La única acción del Ejecutivo sobre el Ministerio es la escolha del Procurador General. Y así mismo, nosotros adotamos, cierto o errado, el criterio de escoger quién los otros procuradores indicase en una lista tríplice. Além de eso, fortalecemos la policía federal. Além de eso, hicimos leyes. Obrigamos a que todas las compras, vendas, todos los dados de la Administración Pública Federal, porque de los estados es inconstitucional obligado, del gobierno federal, del gobierno del país, colocase sus cuentas a mostra en un portal digital. Obrigamos a que hubiese una modificación, porque assinamos la ley que combate las organizaciones criminosas, creando la punición para el corrupto, porque solo había punición para el corrupto. No es que solo había, esto es una forma rápida de hablar, es que no estaba tipificado, posibilitando el proceso. El proceso ficaba extremadamente complicado, y nosotros construimos las condiciones del proceso. Hicimos una cosa importante, pero que terá de ser reavaliada. Hicimos lo estatuto de la delación premiada. ¿Qué es la delación premiada? Usted sabe, esto aparece en los filmes. Cuando alguien que comete un crimen se apresenta a la policía y confesa, él tiene su pena suspensa o su pena reducida. ¿Tiene problemas la delación premiada? ¿Por qué tiene? Porque no se puede crear el mercado de delaciones premiadas. ¿Qué es el mercado de delaciones premiadas? Es así. Él, el, 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 el señor que, que es el delator, él procura el ministerio público o la policía y dice, yo cometí esto y eso y eso. Y el ministerio público pede las cuentas. Yo quiero saber cuánto de dinero tienes. Las últimas, las últimas delaciones, las últimas y las primeras, dejan claro que hubo una negociación para permitir que se salve el patrimonio del delator. Entonces, hay dos motivos para alguien delatar. Uno, la libertad, porque en Brasil se prende, eso se solta cuando le delata. Uno, delatar. Dos, mantener su dinero. Si fuera empresa, está claro que es claro, porque tiene una cosa también de la acción brasileña que tiene que acabar. No se puede destruir empresas. Todas las empresas, grandes empresas internacionais, de las mismas, pasando por cualquier una u otra, tienen procesos, sea administrativos, sea criminales, pero ellos prenden los ejecutivos que hacen mal feitos. No destruyen las empresas. Lo que es fundamental, porque la empresa existe socialmente, ella crea empregos, no fue, tiene que punir a la persona y no la institución. No Brasil, nosotros destruimos una parte de la ingeniería nacional brasileña, por este proceso. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Un nuevo golpista, senador, fue grabado antes del impeachment, diciendo lo siguiente. Tenemos que entender que tenemos que afastar a esta presidenta. ¿Por qué? Si no afastamos a esta presidenta, no estancaremos la sangría. ¿Qué es la sangría? El fato que yo no impediría la investigación. Entonces, tenía yo de salir. Este senador hablaba de eso convenciendo a un otro a participar del proceso del golpe. Entonces, la primera cuestión de encuadrar el Brasil en el neoliberalismo es la más fuerte. La inmediata, la más, diríamos así, conjuntural, es supor que yo llevo una persona, un otro presidente, él muda las condiciones y nosotros no somos investigados. Otra fue la cuestión de la corrupción. Y tiene una tercera, que es, no una causa igual, pero es el discurso. Porque para todo es necesaria una narrativa. Y más que una narrativa, es necesaria una manipulación de opinión. Nesta cuestión de manipulación de opinión, yo puedo citar varias cosas. La primera cosa que yo quería citar es la cuestión de la mujer. Había una gran misoginia en la forma por la cual la prensa me trataba. Yo era considerada una mujer dura, yo era dura, muy dura, esta mujer. Los hombres son fuertes, la mujer es dura. Después decía lo siguiente, esta mujer, porque no tiene que tener, no piensa en eso, lógica, en la manipulación. La otra era así, esta mujer, es muy estable emocionalmente. El hombre es sensible. Esta mujer es una obsesiva compulsiva con trabajo. Trabaja de más, exige mucho de todos. Los hombres son produtivos, creativos. Entonces, esta es una pregunta que tenía combinada con cuestiones séries sobre aquellas que nosotros todas conocimos que tienen un contenido sexual. Bueno, esta es una de las cosas. La otra era la siguiente frase, que hasta hoy hay personas que acreditan. El Brasil estaba quebrado. Ahora, ¿cuándo un país está quebrado? Cuando no tiene dinero para pagar sus credores. Por ejemplo, nos vimos en esta crisis del euro, la situación de Grécia, de España, de Portugal, de Irlanda, de Islándia. Los vivos, no teníamos dinero. Los vivos, no teníamos dinero. Tienen pedores que no tuvimos dinero. Ahí el Banco Central Europeo y todos los demás que controlan los dinero, están las cartas. El Brasil estaba quebrado, o está quebrado, o esteve quebrado desde 2003. La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque un país que detiene 380 millones de dólares de reservas no sequebra. Y nosotros nos transformamos en credores líquidos. No, pero no Brasil había mucha gastancia. Se gastaba de más. No se gastaba de más en Brasil. Tenía muchas crisis. Una queda de los precios de comodidad. Cuando caen los precios, caen las receitas, las despesas, en cuanto no las ajustas, fican fixas. Pero si usted solo ajustar las despesas, no buscar otras fuentes, no, por ejemplo, instituir tributos sobre los ricos, porque en Brasil solo tributan los pobres, y usted no sale de las crisis. Tanto es así que como está hoy en Brasil. Ellos decían, basta tirar, todo va a mejorar. Todo va a mejorar. Melhorou? No. Piorou. Y mejoró mucho. Pioró mucho. ¿Es muy claro que ellos deran el golpe para se proteger? Es. Es imposible un presidente agir dos veces así. Un presidente interrita. Él es acusado de corrupción. Por la acusación de corrupción, él tiene que ser avaliado por el Congreso Nacional. El Congreso Nacional autoriza o no su investigación. Entonces, ¿qué pasa? Corrompe los deputados. Entonces, acusado de corrupción, corrompe para no ser condenado por corrupción. Esta es la situación del objetivo brasileño hoy. No es hoy, no es mañana, es hoy. Pero, además, una institución tiene que respetar la otra institución. No hay estabilidad política en un país donde no se respeta, no hay respeto entre las tres principales instituciones, que son ejecutivo, legislativo y judicial. Hoy, concretamente, también tenemos una disputa lamentable entre dos poderes. Tenemos esta disputa. Tenemos otras disputas. Lo que yo creo que es más grave es que el golpe no puede, no puede. El golpe no tiene sucesor. Esto es lo más grave. Ellos internamente no tienen sucesor. Tal vez la mayor consecuencia política del golpe fue matar los golpistas. ¿Por qué? Matar politicamente los partidos del golpe. Los dos partidos principales del golpe están hoy con sus lideranzas extremamente comprometidas. Y cuál es el efecto de esto? Es un efecto no muy bueno. Que es que no se puede destruir en una democracia complexa como la brasileña el centro, sea centro izquierda o centro derecha. Y esto fue destruido. ¿Quién es que surge como el centro derecha? Ninguém. Oeste, nadie. ¿Quién es que surge por esta parte del espectro político? Un señor de extrema derecha. Un señor que cuando fue votar en el impeachment votó por la tortura. Alguien que vota por la tortura es el mayor representante hoy del lado conservador de la sociedad. Y ahí entra un gran problema. Que como yo dije para ustedes, golpe no es un evento. Golpe no es lo que me hicieron en el día, depende del día, mas en el día 31 de agosto. No es. Lá puede ser el acto inaugural. El golpe es un proceso. ¿Por qué? Porque la primera cosa que un golpista no quiere es que después que dio el golpe no quiere entregar. No quiere entregar el poder de volta. Ahora, el Brasil tiene un encuentro marcado con las elecciones de 2018 en octubre. ¿Y qué está sucediendo? Está sucediendo un fenómeno fantástico. Ellos montaron un proceso, no solo de me tirar del gobierno, mas de destruir las nuestras posibilidades. Todas las nuestras posibilidades. Entonces, en el inicio, cada vez que tenía una elección aparecía una manchete que me botaba con Lula en la capa y decía El dinero, ¿dónde está el dinero? Y por ahí. ¿Qué aconteció? Esto es un proceso. Fue conmigo mucho menos y con Lula, mucho más. Y con Lula. La media, antes de Lula ser julgada por la justicia, julgaba Lula y condenada. Y tuvo efecto sobre Lula y sobre el PT muy fuerte. Perderon mucha apoyo, perderon mucha participación. Ahí el mundo anda. Y la realidad siempre se pone. ¿Cómo el mundo andó? El mundo andó porque no era la media más que julgada. Fue para el juiz. ¿Cuándo fue para el juiz? Como la democracia no fue totalmente destruida en Brasil, tiene que respetar el derecho de defensa y lo contradictorio. O sea, los acusados pasan a hablar. Y cuando los acusados hablan, otra razón surge. Entonces, a partir de este momento, dos cosas se conjugan. De un lado, fica claro que el gobierno ilegítimo es una tragedia. Porque no solo no sale de la crisis, mas tira los derechos que se habían conquistado. Tira derechos a la salud, tira derechos a la educación. Por ejemplo, tiene un programa como Brasil Sem Fronteiras, que traía estudiantes a escuchar. ¿No sería algo que ellos cortan? Ellos cortan una serie de programas. No uno ni dos. Yo estaría aquí a hacer una lista. Alén de querer vender la Petrobras. Alén de querer vender nuestras terras. Sin ningún criterio para extranjeros. Sin medir las consecuencias. Que es, pegar el banco, aquel banco que yo dije que era del tamaño, alias, mayor, el Banco Mundial, y tirar de este banco todo el funding. Todo el funding. Entonces, este proceso se conjuga con este otro. Que es el momento en que la defesa también habla. Que hasta entonces no tenía defesa. Solo la media hablando. Cuando la defesa habla, dos fenómenos ocurren. Primero. La defesa mostra que las impulsaciones son extremamente difíciles de probar. ¿Por qué no tiene base material? Eso proba la defesa. ¿Por qué? El apartamento no es de luna. No es. Está registrado en su nombre. Ellos no usan el apartamento. No hay uso. Tercero. El apartamento fue dado por un banco en garantía para una dívida del banco. Ahora, como se puede dar una garantía de otra persona? Un banco no hace eso. Se dio en garantía antes, es porque no es de luna. Y otros procesos que tais. Y antes solo venía lo que los acusadores hablaban. Ahora se ve todo lo que todos hablan. Entonces, ¿qué sucedió? Aconteció una cosa terrible, que son las pesquisas. Las pesquisas comenzan a mostrar los cosas. Comenzan a mostrar que crece la extrema derecha. Y comenzan a mostrar que Lula crece. Lula, que es objeto del mayor proceso destrutivo, crece. Pero no es solo eso. Cale. Comenzan a caer su. Su rejeción. Su. Aquellos que no votan en él, de hecho ningún. ¿Por qué? La primera cosa por qué Lula crece. Yo lo sé. Todos nosotros, brasileños, sabemos. ¿Por qué Lula hizo un gran gobierno? ¿Por qué crece su rejeción? ¿Por qué cae su rejeción? ¿Cae su rejeción? Porque la contradicción de la defensa en el proceso. Y las personas comenzan a percibir la persecución política que hay en esto. Entonces, como yo dije a ustedes, como todo es un proceso, mismo es bueno, tenemos este momento crucial en Brasil, que es 2018. ¿Qué puede suceder en 2018? ¿Qué puede suceder en este momento? ¿Certamente, habrá una tentativa porque no hicieron todo lo que hicieron para no hacer tentativas. ¿Pode tener tentativas? De impedir que Lula se haya candidato. Condenando. Colocando condenaciones sobre condenaciones. ¿Aliás, que tiene una cosa que yo participé. Yo fui presa en 1970, y ¿cómo lo hacían para que nosotros no saliéramos de la carrera, de la prisión? Dividían los procesos, nos condenaron, varias veces. Entonces, yo fui condenado por, como si fuese una región aquí, yo fui condenado por Río, yo fui condenado por São Paulo, yo fui condenado por Minas Gerais. Tres procesos, porque esto aumentaba mi tiempo, mi periodo de prisión. La misma cosa, yo no entiendo, están haciendo lo que hacen, lo que hizo la dictadura, que es esta división. Yo sé por qué la sofrí, y es interesante que yo saí, porque, ¿cómo saí yo de la prisión antes de la amnistía? Yo saí porque, como condenaban siempre por las mismas cosas, y usted sabe porque una condenación, la primera, es la que fica. Las otras son absorvidas en el proceso. La misma cosa, yo creo, que está acontecendo en Brasil. Ellos subdividen las acusaciones. Por Lula es una maravilla. Lula es condenado por todo. Por todo. Sí, ellos. Todo y lo que es grave es que no es solo, es condenado por actos de gobierno. Actos de gobierno. Compró el gripe, condena salvo. Hizo esto, condena salvo. Entonces, esto es muy grave, porque es la criminalización en su mayor característica de la política. ¿Por qué está culpado? Está culpado por exerción a la presidencia, hora, bolas. Exerción a la presidencia, es culpado. Entonces, en 18, y hasta la, porque es que Lula solo crece, hasta 18, tenemos que saber lo que va a suceder. Una salida parlamentarista es poco gozada. El Brasil ya, por dos veces, en plebiscito, afastó la salida parlamentarista, como modelo de régimen de gobierno. Una, una otra medida específica, una otra medida tópica, no creo que hoy tenemos condiciones de ello. Porén, Lula tiene una frase. Yo estarei en la elección preso o solto, vivo o muerto, condenado o absolvido. Porque, porque es un problema, no es solo la supersona, la supersona es importantísima. Pero él estará en la elección. ¿Por qué esto? Ah, qué interesantísimo. Es que fueron, fueron, fueron preguntados. ¿Vocé votaría en un indicado pelo presidente? Yo ya digo aquí de antemón que yo no puedo ser, no estoy hablando de eso en un micrófono. Yo no puedo ser. ¿Vocé votaría en alguien, una persona, no sé el nombre de una persona, vota indicada pelo presidente? La respuesta fue 26 por ciento o sí. El próximo de los adversarios tiene 17. Entonces, también, en este sentido, él estaba diciendo, más, yo creo que es un proyecto que estará en 2018. Sejam, quieran o no quieran. Y esto es muy importante porque tiene un contenido democrático. El Brasil siempre requiere democracia, crecioso. Nosotros crecemos. Nosotros tuvimos distribución de ventas. Y tuvimos el efecto de la crisis. Que todos los países emergentes, la que hubiera, nosotros no producimos la crisis. ¿Quién produzió la crisis? El sistema financiero internacional, la crisis del subprime, de los derivativos del sistema financiero. Esta crisis no es una crisis atípica, que aconteció como un rayo inicial azul. Es la crisis de una forma específica, de economía y de capitalismo, que es lo primado del financiero sobre el capital productivo. El crecimiento de la financierización sobre las actividades productivas. Este crecimiento de la financierización es el responsable por la inmensa concentración de renta que tiene en los países del mundo. Y usted tiene esto en la Europa, en los Estados Unidos. El factor de que aumenta la financierización, aumenta la desigualdad. Cuando aumenta la desigualdad, ¿qué acontece? Hay siempre la posibilidad de comprometimiento de la democracia. Porque la democracia es aquel estado en que usted, que no tuvo acceso a salarios, a estudios, a mejores trabajos, a tecnología, y usted tiene condición de se manifestar. Y si usted se manifiesta, usted muda la situación. Entonces, ¿qué tiene acontecido? Se escoge un enemigo público. El enemigo público puede ser el migrante, el mexicano, pero nunca, jamás, serán los que producen la concentración. Y esta estrategia de financierización, desigualdad y democracia mitigada es la característica del mundo actual. La América Latina, nosotros, durante una década, luchamos contra la corrente. Fuimos un continente, en aquella parte ocidental del mundo, donde hubo distribución de renda. Pero si usted no ve distribución de renda en los Estados Unidos, un trabajador blanco ganha, lo mismo que ganaba 30 años atrás hasta 60 años atrás. Y usted no ve esto, y esto explica mucha cosa en los Estados Unidos. Explica mucha cosa también en el Brexit. ¿Por qué el Brexit? Porque se culpa la Unión Europea por un proceso que es interno. No, 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 la Unión Europea es santa. Yo estoy diciendo que la fonte de la concentración de riqueza y de renda no es, sobretudo, la Unión Europea. Es el hecho de que las élites locales se articularan, permiten que haya un país excessivamente vendedor y transforma los otros en compradores. Esto es la realidad. Entonces, ¿qué acontece en Brasil? Nos estamos luchando para que en 2018 la democracia se amplíe, que no haces, no amplíen regras erradas, regras que distorcen el gobierno. Porque será gravísimo en Brasil si no hubiera una elección libre, abierta, en la que todos puedan concorrer. Tirar Lula de la elección es una cosa que en fútbol, que nosotros todos aquí gozamos, rusos y latinoamericanos, es intentar ganar lo que nosotros llamamos el tapetón. No tiene política consistente que no tenga base en la democracia. En nuestra región del mundo, nosotros tenemos que luchar por ella, porque ella siempre estuvo amenazada, sea por golpes militares, sea por golpes de este tipo. Y la segunda etapa del golpe en Brasil es tirar Lula de la elección. Yo hablo esto para ustedes, ¿por qué? Porque yo creo que nosotros tenemos que construir, por la internet, una opinión pública. Y tenemos la obligación de llegar y esclarecer lo que pasa en Brasil. Yo soy una persona que fue afastada de la presidencia de la República. Una persona que durante, ellos decían por gastanza, durante cuatro años, hicimos superávit primarios. Ellos dicen que no tenía crisis en 2014. No tenía, subestimaron la crisis. Subestimaron la crisis política. Y hoy, el golpe camina por un proceso de destrucción, de autodestrucción, perante el pueblo, perante todo el pueblo, que pasa a entender lo que ha pasado. Y esto es importante porque ¿qué es la democracia? La democracia es la forma por la cual nosotros podemos nos unir, nos organizar y mudar la realidad. Es esto que estamos intentando hacer en Brasil. Gracias. Muchas gracias.